¿Qué se debe de hacer si aparece una intoxicación con detergente? A pesar que los detergentes son un producto de muy alto consumo en la población, ya sea en las oficinas o en lugares de trabajo o en los hogares, son un producto con un alto potencial de peligro. Por eso se recomienda que no se deben de mantener accesibles a los niños y se le debe de cambiar el espacio. ¿Lo comprenden? ¿Pero por qué tiene un potencial alto de peligro? Porque su composición contiene una sustancia cósmica e irritable para la salud. ¿Comprende? Por esa y otra razón, al ingerir una cantidad alta o baja de detergente sin importar el tipo, puede aparecer una consecuencia negativa. Lo que consideramos es salud como una intoxicación con detergente. Entonces, ¿qué se debería hacer si aparece una intoxicación con detergente? No te muevas, te lo voy a mostrar inmediatamente. El primer punto que debería hacer es no perder la calma. El segundo punto debe verificar si la persona respira, si está consciente. El tercer punto, y hoy es uno de los puntos más importantes, ya que la población está en rara con este, es que no se le debe de dar nada de impedir a la persona para ilusir a los cómitos. ¿Lo sabía? El cuarto punto es que debemos de poner en contacto con el sistema de emergencia, en el caso 911. Si no conoce el sistema de emergencia de otra localidad, debe de investigar, porque si no, en ese punto, lo que se va a hacer es trasladar a la persona, a la persona intoxicada, a la emergencia más cercana. Y el sexto punto, que debe de prestar atención a este, es que debe de mantener a la persona cómoda, ya sea hasta que la persona haya salido en emergencia, o hasta que lo traslademos a la emergencia más cercana. ¿Lo comprenden? Esos puntos pueden mantener saludable a la persona. Ahora, aunque la intoxicación puede tener que es muy frecuente entre los adultos por su propia causa, esa también se convierte en un riesgo potencial para los niños. Y en ese caso, se debe de mantener esa sustancia que no es inaccesible a ningún niño por su alto riesgo para la salud. Si tiene preguntas, no lo sabe debajo en la zona de los comentarios. Bye, bye.